Música Yo tengo trabajando 30 años, 30 años en Miraflores y gracias a la comunidad que nos da el municipio que nos brinda su apoyo y de alguna manera es un sustento que tenemos para la familia y gracias y caramba, ya se trabajará donde uno pueda ahorita la fruta que tiene demanda es el pollo de temporada, es el mango, la fresa y la vitamina C que es la mandarina Música Bueno, yo he empezado a trabajar al lado de mi padre ya hace 30 años más o menos el titular de este negocio es mi papá, Carlos Tinoco Orejón En invierno, las naranjas de jugo, la papaya, la piña, lo que más demanda tiene y las faltas siempre Ante todo agradecer el apoyo de la municipalidad, en estos últimos años ha mostrado bastante de apoyo hacia nosotros ordenándonos mucha limpieza y orden Señorita, yo todos los días estoy de 10 de la mañana a 6 de la tarde entre la esquina La Paz y San Martín La verdad que yo estoy muy feliz de que hayan venido a capacitarme y saber atender al público mejor Invitamos a los vecinos a recorrer la luta de la fruta Para mayor información puede ubicarnos en la página web de la municipalidad de Miraflores Música Música